Más ocho menos diez, ahora menos seis Ocho y dos, ocho y tres y uno Te tardas en aquí Pensando en ti, pensando en ti Ordeno tu café, aún sin confirmar Ocho y diez, tienes que llegar Todo se va a ti Y aún estoy pensando en ti Y paciencia basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Sin mi amar, sin pensar en mí Pronto volverá Las nueve menos diez Que tonto está el reloj Nueve y dos, sabe Dios si está Perdida en la ciudad Pero pensando en mí Pensando en mí Y paciencia basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Sin mi amar, sin pensar en mí Pronto volverá Pronto volverá Ya lo verás 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 Y paciencia basta ya Tú sabes que vendrá No puede estar sin mí Sin mi amar, sin pensar en mí Pronto volverá Todavía no llega Y yo que le espero Como siempre Todavía no llega Y estoy esperando Aquí sentado en el mismo lugar Todavía no llega Y yo que le espero Como siempre El reloj Y da su vuelta indiferente Y le espero como siempre Aprende Todavía no llega Y yo que le espero Como siempre Ya lo preocupa su ausencia El plazo mira el reloj Es síntoma de impaciencia Basta ya Todavía no llega Todavía no llega Y yo que le espero Muy ansioso Muy ansioso Como siempre Ella tarda Y no llega Y mis nervios Me empiezan a traicionar Todavía no llega Pero le loco Nuevamente Si estoy así Como siempre Si estoy así como siempre Impaciencia Basta ya Me está atacando la duda Solo Y yo que le espero